Bien, ahora le contamos que los responsables del caso Hot Burger en Santa Cruz han llegado a un acuerdo con la víctima que encontró un dedo en su hamburguesa. Hoy nosotros hemos culminado con la audiencia de conciliación que se ha realizado. Hay un acuerdo entre los gerentes propietarios de la empresa y la víctima para que se hagan cargo de todos los estudios médicos que se quiera, de toda la atención psicológica que se quiera la víctima y en función a eso entiendo que ya hay un acuerdo también de la víctima sobre esta propuesta que le han planteado. Eso no significa que continúe la investigación en la vía penal, la misma que ha sido abierta de oficio por parte del Ministerio Público. Al respecto, nosotros nos vamos a adherir con el objeto de coadyuvar en la investigación que el proceso pueda culminar con la identificación de los responsables. Y sobre este mismo caso, para este viernes está prevista la inspección ocular y reconstrucción del accidente registrado en este restaurante, donde un trabajador perdió dos de sus dedos. La Fuerza Especial de Lucha contra el Climen, dentro de lo que refiere al caso y denominado atentado contra la salud, tiene previsto para el día de mañana, 16 de septiembre de 2021, realizar la audiencia de inspección ocular y reconstrucción del hecho en el lugar de Comidas Rápidas Hot Burger ubicado en el tercer anillo externo y Avenida San Aurelio, frente al Estadio Real Santa Cruz. La primera actuación va a ir en relación al lugar donde se encontró el dedo, vale decir, en la sucursal, pero esto se va a ampliar posteriormente de manera progresiva también al centro de operaciones o a la planta de procesamiento donde se habría suscitado el incidente o el accidente laboral donde este trabajador de 31 años habría perdido parte del dedo índice y obviamente también habría sufrido daños en el dedo medio. Absolutamente a todos se están metiendo las citaciones, desde el propietario, los gerentes, los responsables de producción, para tener claridad en relación a los antecedentes y la verdad histórica de los hechos para establecer y determinar responsabilidades.